Joder, vaya puto fracaso Jamás he llegado a ver la luz del ocaso Las ilusiones me han servido para el caso Nada más que para sentir en mi rechazo Esto no va de aparentar ser el lobo feroz Y me siento peor que crono sin reloj Llevo cinco días sin escuchar tu voz Y nunca había oído un ruido tan atroz Despertarme con tu presencia al lado Antes de desayunar, desayunarnos El café y las tostadas eran secundarios Porque antes de ello iba un Te quiero Mario Quizá mi frustración viene dada A lo que me han hecho sentir las pasadas Quizá cometí una gran cagada Por hacer un all-in en una mano sobrevalorada Pero es lo que te ofrece la estabilidad Cegarte y disfrutar de la oportunidad No había pensado en que algo salga mal Y aunque me esconda la suerte me va a encontrar Qué triste es vivir este tipo de emociones Dar todo de mí hasta por botones Depender de ti y mis decisiones Y que tus recuerdos sean las letras de mis canciones Soñar es algo a lo que estamos acostumbrados Pero compartir tu cama es soñarnos Y soñar con soñar, estar en tu cama es un drama Vaya sueño, prefiero despertarnos Dicen que cuando tocas fondo solo puedes subir Que ya no hay nada que perder y puedes ser feliz El problema es que el fondo está en mí Y me he atrapado para que me quede aquí a vivir Sin expresividad y mi cara un poema Y hablan mal de mí las ojeras Es así que la juegan, son traicioneras Es una combinación de sueño, rabia y pena Me siento insulso, me tiembla el pulso Se me acaban los recursos, ahora que uso Como han sido a todos los nervios e impulsos Los demonios internos ya no los he expulso Yo no he sentido el B, vine y vencí Más bien soy un Celta corto en 20 de abril A veces planteo que no lo merecí Y luego pienso que para ti, pues nunca existí Una persona emocionalmente inestable Usa palabras y acciones que parecen sables Para guardar tanta maldad tras una cara amable Y que la falta de madurez le haga irresponsable Toda acción tiene unas consecuencias Y no querer afrontarla solo es prepotencia Camuflar y disimular las apariencias Y no respetarte ni a ti, ni a tus creencias Un día tropiezas, todo falla y ahora quién Es la pregunta que te trae ya en la sien Si no es detrás de la pantalla, no callas Así que ven, no se soluciona con que te vaya bien No hay mayor odio que la indiferencia Cuando creía que tu amor era la esencia Fuiste buena persona y en la lona Quedaron las vivencias, ahora apartamos la mirada Para no ver a la cara nuestra ausencia No hay mayor odio que la indiferencia